Hola a todos aquellos que tienen negocios en el condado de Solano y que comenzaron antes de diciembre del 2019. Les tengo buenas noticias de que esta subvención de ayuda, es decir, grant, dinero que no tienes que pagar de regreso, están aceptando nuevamente solicitudes. Este es un programa que habían estado aceptando solicitudes el año pasado. Llenaron todos los cupos que necesitaban basado en los fondos que tenían disponible en ese momento. Sin embargo, el condado recibió nuevos fondos y por eso volvieron a abrir las solicitudes. Ahora vamos a empezar en este video quiénes son elegibles para que sí lea la información. Pero no tomes esta elegibilidad de pie en pie a ciertas cosas, casos que se pueden discutir un poco más basado si aplicas. Sí, verdad. Incluso si tienes un poco de duda, aplica. No es que te vas a quitar un montón de tiempo, no es que vas a tener una penalidad si aplicas y no calificas. Verdad, es siempre importante aplicar esta elegibilidad que vamos a repasar simplemente como una guía, pero igual trata de aplicar. Bueno, continuemos con la elegibilidad. Dice que puedes calificar para esta subvención de hasta $2,500 dólares si cumple con todos los criterios. Número uno, que tu negocio esté registrado y localizado en el condado de Solano. Número dos, que esté en funcionamiento desde diciembre de 2019. O sea, si por alguna razón abriste después, cambiaste el nombre o creaste una nueva entidad después de ese tiempo, incluso si tu negocio está operando desde hace mucho tiempo, verdad, no va a ser calificado para esto. Que si tu negocio ganó menos de $50,000 en ingresos brutos del 2019. Es decir, en el 2019, todas tus ganancias deben de haber sido menos de $50,000 dólares. Esta subvención es más que todo destinado para aquellos microempresarios, verdad, muchos empresarios que quizás todavía están comenzando o están comenzando ese año o que están, son de casas. Porque había otra subvención en el 2020 del industry, que ese fue el estado, que se dio más dinero. Pero ese era para negocios, verdad, que era más dinero, pero obviamente todos los requisitos y la complejidad del proceso de completar las aplicaciones era más, básicamente, la mayoría de negocios que aplicaron en ese momento fueron negocios un poco más grandes establecidos. Pero en este caso, verdad, establecieron estos criterios tan bajos en referencia a ganancias por esa razón, porque el objetivo es llegar a aquellos negocios más pequeños que no tuvieron la oportunidad de recibir fondos en el 2020. Bueno, continuemos aquí, dice que tienes, obviamente, que estar actualmente abierto y con funcionamiento. Obviamente, no es por el simple hecho de haber abierto en el 2019 y a tu negocio falló, no es que vas a recibir dinero. Tienes que tener un máximo de hasta 5 empleados de tiempo completo. Es decir, si tienes más empleados, pero no son calificados como tiempo completo y aún así puedes aplicar o te recomiendo que apliques, no recibió una subvención de alivio de California a través del industry. Es decir, si esa subvención que estaba pasando en el 2020, 2021, no me acuerdo de esos dos años de que el industry estaba manejando, que con fondos del estado. Si no recibiste eso, entonces eres elegible para esta opción. Bueno, vamos a seguir con más información en otro video, pero por momentos busca por Solano Napa SBDC o te voy a dejar la información abajo para que llegues al sitio web y puedes encontrar donde puedes localizar esta información, leer más detalles, ver acerca de la aplicación. Pero en otros videos voy a continuar con otras informaciones. Hasta pronto. Bye.